Bueno, ya estamos aquí nuevamente y vamos con las llamadas de ustedes que nos están llegando como Alicia Santana. Ella nos habla de la colonia Basilio Vadillo en Tonalá. Bueno, ella pregunta, ya le pregunté a Claudia, a la invitada, si solo es para las del municipio de Guadalajara o también las pueden aprovechar las personas que viven a los alrededores. O sea, ella, por ejemplo, es de Tonalá. No, pero miren, Tonalá tiene que haber este tipo también de apoyos. También vamos a buscar ese tipo de apoyos en cada municipio para que usted esté enterado. Esto es únicamente para las personas que tienen su domicilio dentro del municipio de Guadalajara. También Carmen Calvario de la colonia El Vergel en Tlaquepaque dice que pues que no le dan empleo a ella y que pregunta a la invitada que qué puede hacer. Ella pide que le ayuden. También es de Tlaquepaque. Pues acuérdense que cada municipio es autónomo. Entonces ellos tienen sus programas para la gente de cada uno de sus municipios. Pero le digo a usted puede acudir ahí al Instituto Municipal de las Mujeres. Ya ve que estuvo aquí con nosotros el otro día Araceli Prieto y preguntarle, ¿tienen ellas también una bolsa de trabajo? Vaya, en un rato más le voy a decir a Jessica que le marque. Le damos el teléfono de la oficina, el domicilio ahí en Tlaquepaque para que usted acuda con Araceli Prieto. Y ellos tienen opciones de bolsa de trabajo para ver qué pueden hacer por usted. También Elizabeth Parra Sandoval de la Colonia Magaña de Guadalajara dice que, bueno, denuncia que en padrón y licencias no le han dado una licencia para poner una oficina. Dice, no se la autorizan a pesar de que hay varios negocios en la zona y dicen que es zona habitacional. Bueno, esta también la vamos a pasar justamente con Claudia a ver qué puede hacer por usted. Bueno, tenemos más llamadas, pero vamos ahorita a la información. Si ustedes son estudiantes o pertenecen a la tercera edad, seguramente, ya lo sabemos, han sufrido malos tratos de los conductores del transporte público. Porque por utilizar el transbale, pues los tratan mal a la gente. Rafael Hernández nos habla justamente de este problema. Rafael, bienvenido nuevamente. Gracias, María Antonieta. Efectivamente, pues el uso del transbale, este apoyo que se da por parte del gobierno a las personas que son estudiantes o los que pertenecen a la tercera edad. Bueno, pues ha sido el motivo para que muchas de las ocasiones se les niegue incluso el servicio. Y esto, pues es una situación que afecta directamente a las personas. Estuvimos platicando con ellos y aquí los testimonios. Estudiantes y personas de la tercera edad denuncian el maltrato de los choferes cuando les pagan con transbales. Pues ellos reciben menos comisión y no les beneficia. Razón que no justifica el abuso a los transeúntes. Las personas que llevan niños, les pides la parada y no te la dan porque, o una persona mayor y también te dejan con la mano estirada. Y si alguno te da, este, si ven que uno tiene el transbale en la mano, no te dan la parada. O sea, pero si uno tiene uno que esconderlo para que no lo vean. Entonces cuando uno se sube al camión y pagas con el transbale, te voltean a ver de una manera muy fuerte, o sea, agresivo. Y te quitan el transbale y lo avientan por allá y pues se te queda viendo por el espejo. Las quejas más frecuentes son el despotismo de los choferes y los arrancones. Pero también denuncian que les niegan el ingreso al transporte público solo por ser personas de la tercera edad. Y cuando no iba, pero si bien endiablado, iba bien fuertísimo. Y buenas tardes, y una muchacha con un bebé y también si no se agarra, se levantó y le dio así bien fuerte. Y la muchacha se agarró muy fuerte porque si no, la tumba. Los arrancones son tan fuertes que ya no tienen confianza en los camioneros. Cuentan que tienen miedo de sufrir un accidente. Porque los choferes aceleran antes de que los pasajeros puedan siquiera tocar tierra firme. ¿Le ha tocado que a la hora de bajarse del camión den el arrancón y a usted le pueda suceder un accidente? Sí, claro que sí. Ha llegado el momento hasta del... Ya ve que hay que para detenerse uno los tubitos, si da uno el fregadazo porque si no va uno al pendiente. Sí, muchas, muchas veces. No llevamos una seguridad por el camión ni a la bajada ni a la subida porque no lo arrancan. También. Luego ya saben, ellos ya como que ya conocen quién va a pagar transvales. Incluso hasta prefieren renunciar a los transvales con tal de recibir mejor trato y salvar su integridad. Aún así, están en desacuerdo porque no es justo que por el poco beneficio que a los choferes les genera esta forma de pago, los pasajeros tengan que soportar su mal humor, sus agresiones y su inconformidad. ¿Ha pensado en ya no comprar transvales y mejor pagar con dinero para que le den mejor trato? Sí, sí, sí he pensado. Sí he pensado tener de no pasar por esa vergüenza delante de toda la gente de los camiones. Pagar mejor con dinero que con un transvales. No, no es nuestra culpa porque se supone que si el gobierno nos está ayudando de esa manera, pues que ellos pongan su queja para que no tengamos que pagarle con transvales, ¿verdad? Y pagarles con dinero, qué sé yo. Pues ahí precisamente los testimonios. Es muy lamentable que se esté dando este caso. Déjeme decirle que efectivamente los choferes del transporte público sí reciben una comisión por los transvales también, porque luego hay quienes dicen, no, es que seguramente no les han de pagar por los transvales. Sí, si les pagan quizá les dan una comisión menor, pero sí están percibiendo dinero por este apoyo que da el gobierno. A vernos, recuerde que el costo, porque no le den la parada, si acaso le ven el transval en la mano, es mayor a los mil pesos. Entonces, si usted llega a ser víctima de este problema, no duden en denunciar precisamente este abuso de los choferes del transporte público, María Antonieta. No, y qué lástima, ¿no?, que la figura del conductor del transporte público, justamente, bueno, no sé en otras partes, pero aquí en Guadalajara, pues ya es un sinónimo de prepotencia, de peligro. Yo creo que también en algunos casos de violencia. No hay que olvidar que el transvale, pues es un apoyo para los estudiantes y para las personas de la tercera edad, pues sectores que no tienen suficientes recursos económicos. Entonces, pues lo que decimos aquí en el programa todos los días hay que exigir, hay que denunciar, sobre todo los malos tratos. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos el día de mañana con más Denuncia Ciudadana. Bueno, y a propósito del Día Mundial contra la Homofobia, usted sabe que en Jalisco, Jalisco ostenta el quinto lugar a nivel nacional en crímenes de homofobia, 45 asesinatos en el periodo de 1995 a la fecha. Y en el país, pues la cifra asciende a 640 asesinatos en contra de homosexuales, transgéneros, lesbianas. Por ello, el día de hoy, pues se va a llevar a cabo una marcha, la tercera marcha del silencio en conmemoración justamente a las víctimas de la homofobia. El punto de partida, por si usted quiere asistir, es a las siete y media de la noche en el Instituto Cultural Cabañas. De ahí van a caminar hasta la Plaza de Armas y con esta marcha, pues es para apoyar a la comunidad, a la comunidad que aún sufre discriminación a causa de absurdos perjuicios. Quédese con nosotros y usted también exija denuncie. Está en su derecho. ¡Gracias!